Presentamos esta lista 175 con el compañero Javier Calizalla y queremos llegar al Consejo, seguir en el Consejo, porque entendemos que esa debe ser una herramienta para mejorar la vida a la gente y así lo hicimos desde ese lugar. Presentamos la ordenanza que crea el mercado municipal de alimentos porque entendemos que tenemos que seguir trabajando también, fortaleciendo nuestra producción local. Hemos generado la herramienta que garantiza la participación igualitaria de las mujeres en los ámbitos de representación política aquí en el municipio de Río Grande y bueno, tenemos ese desafío de seguir siendo la voz de los trabajadores, de las mujeres, de todas las mayorías populares que comparten la misma ideología que nosotros, que no encuentro. Hemos logrado el mercado municipal de alimentos, hemos logrado también la paridad de géneros en Río Grande. Hoy Río Grande es más igualitaria, más inclusiva y creo que eso se garantiza por una ordenanza que generó también un debate de los más importantes en los últimos tiempos. Hemos logrado también otros proyectos que queremos que se vayan ejecutando en términos de seguridad, el sistema de alarmas comunitarias. Hemos propuesto también fortalecer el Fondo Especial para la Seguridad, para la interacción de cámaras o de otros sistemas que vayan aminorando la cuestión de los delitos, delitos contra la propiedad, contra las personas y demás, en la cual le puede ayudar mucho el municipio. Y nos quedaron pendientes muchos otros. Creemos que también la instancia de la pandemia nos tiene que haber dejado una enseñanza más allá de lo que hemos padecido y tiene que ver con fortalecer el Estado. Hemos propuesto la creación de una escuela municipal de salud, la formación de agentes sanitarios, la profesionalización de los trabajadores de salud, con la posibilidad de cambiar la lógica también. Dejar de destinar todos los recursos a la atención solo a las personas cuando vienen enfermas, sino pensar que hay que prevenir la enfermedad, que hay que promover la salud, hábitos saludables, que hay que poder fortalecer las defensas colectivas de salud. En eso, educar para la salud es importante y la verdad que se puede realizar cuando el Estado está presente en los hogares. Y esperamos y apelamos a que la sociedad acompañe nuestra propuesta y que podamos estar dentro de esas voces fortaleciendo la diversidad. No queremos, estamos, digamos, siempre militamos en contra de la concentración del poder. Así que por eso queremos y pensamos a este nuevo Consejo Deliberante de manera plural, diversa y que podamos aportar desde distintos bloques las mejores propuestas. El nuevo encuentro viene trabajando. Nosotros venimos militando hace por lo menos 12 años en la provincia y venimos creciendo de manera constante y la verdad que eso nos enorgullece porque vamos haciendo una construcción sólida. Y convocamos a la sociedad para que vote de manera responsable, que no vote en blanco, porque también mucho depende del destino de la ciudad lo que se vote en estas elecciones. Que vote por una alternativa, pero que lo haga de manera responsable y conociendo lo que proponen esos referentes y después también pida una rendición de cuentas. En lo que nos falta, me parece que para esta instancia es importante pensar para dónde va a crecer la ciudad. Hay una demanda habitacional que es importante, son miles de familias que están encriptas tanto en el ámbito provincial como en el local. Y lo cierto es que eso hay que resolverlo también con soluciones habitacionales porque si no lo resuelve el mercado y sabemos cómo es eso. Lo resuelve quien tiene la posibilidad de ingreso suficiente para poder garantizarse el acceso a un terreno, a la construcción de su vivienda. Y eso no puede ser cuando hablamos un derecho fundamental como el derecho a la vivienda. Muchos vecinos y vecinas no han podido, por ejemplo, acceder a un trabajo formal o quienes acceden a un trabajo formal quizás no llegan a poder acceder a una vivienda digna. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con un trabajo que hay que hacer profundo, de fondo y que podemos intervenir desde las distintas instituciones. Y dificultó algunas cuestiones, por eso entendemos que también tenemos que poder renovar tanto a nivel nacional como a nivel provincial a través de Gustavo Melella esta gestión para seguir en ese camino de profundización de derechos para poder acceder a mayores puestos de trabajo, para poder poner nuestra industria en ese lugar tan importante que tenemos y que muchas veces está desprestigiado por algunos actores a nivel nacional que desconocen nuestra realidad para seguir hablando de mayor soberanía, para seguir incluyendo la participación comunitaria de mujeres, de diversidades y de los distintos sectores populares, trabajadores. Que se acerque a votar con responsabilidad, que se inmiscuyan las cuestiones colectivas en eso le estamos pidiendo a todos porque si de algo sirven las campañas es para que los candidatos o las candidatas también se acerquen a los diferentes sectores de la ciudad y en eso nos parece importante que haya ese debate necesario que poder acortar también esa distancia que hay muchas veces entre los representantes políticos y los ciudadanos, los vecinos, las vecinas, la verdad que es necesario. Y segundo también hacerlo porque el futuro del Río Grande depende mucho de eso son los representantes políticos los que toman decisiones y en eso pedirles también que sean parte de las discusiones en el Consejo Liberante sobre lo que hace falta. Somos esa alternativa que quiere crecer, que quiere ser parte, que quiere seguir representando a través de los proyectos esos diálogos que surgen con la comunidad. Gracias por ver el video.